Hola, hola Oh, Dios mío Te asusté No Te asusté ¿Qué es lo peor que te ha pasado por ser guapo? Te han querido violar mujeres y hombres Más que todo hombres, desgraciadamente ¿Qué te hacían? Men ¡Viva las drogas! Mis queridos amigos, bienvenidos a mi canal Yo soy Poli, detrás de cámaras Está el increíble, el gran El único, el incomparable y el aún Virgen Y el día de hoy tenemos una entrevista que va A revelarte lo que la gente hace Para cumplir sus sueños Ven, acompáñame, disfruta de esta divertidísima entrevista Que te mostrará ese lado Que todos tenemos ¿Estás cumpliendo tu sueño? Let's go Chicas, las voy a entrevistar contra su voluntad No Sí, por favor ¿Cómo te llamas y qué haces acá? Me llamo Ivana Viviana Ivana Juana Ivana Ivana Sí, Ivana Ivana, ¿crees que estás cumpliendo tus sueños? Estoy en proceso ¿Cómo así? ¿Cuál es tu sueño? Abrir mi centro ¿Centro de qué? De gravitación De gravitación Rehabilitación Ah, ya, ok O sea, para drogadictos No 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 lo sabes, vos Qué gusto verte, Poli Ronnie Poli Ronnie Yo soy Poli y él es Ronnie Efectivamente ¿Y tú eres? Luis Fabián Casigalupo Casigalupo, güey Sí Adela Salam Alecum Adela Adela Me gustó No lo supero No lo supero ¿De terapia física y rehabilitación? Yo tengo un dolor, rehabilitame por favor Mira, me duele acá el abductor ¿Ya? Me duele mucho No, pero a ver, depende de lo que tengas Ahí Por favor, me gusta, por favor Dame ahorita las chacras, alinea las cortas Mira, voy a poner mis manos sobre tu pecho ¿Ya? Sí Estoy sintiendo los latidos de tu corazón Tienes larga vida, ojo También tengo larga Vamos a hablar en inglés, ¿ya? Aquí viene la pregunta ¿Estás listo? Sí Tienes que decir ¡Oh, mierda, estoy listo! Entonces, aquí hay una pregunta, ¿sabes? ¿Estás listo? Sí Sí Oh, escúchame Ya Oye, la pregunta es ¿Ya? ¿Cuál era? ¿Estás cumpliendo tus sueños? ¿Entiendes, no? No ¿Ya en español? Sí ¿Vos estás cumpliendo? ¿Vos has sueños? Sí ¿Cuál es vos has sueños? Trabajar y poder vivir de repente en otro lado ¿Cómo así? O sea, digamos, vives en San Juan y quieres vivir, tipo... Trabajar en una empresa transnacional ¿Como cuál? No, no, confidencia Porque no sabes ninguna, ¿no? Hola, hola Oh, Dios Me lo siento ¿Te te asustaste? No Me lo siento No me lo siento Es bien, no me esperas Me lo siento Me lo siento Peruvianos son así, ¿sabes? Muy loco Muy loco Cuando no te esperas una cámara, ¡BAM! ¡Hay cámara! Como, yo solo tomo fotos de la flor ¡BAM! ¡Cámera! Yo estaba pensando mi propio negocio Sí Nosotros estamos así, ¿sabes? Saludos a la hermana Larsson Saludos a la hermana Larsson ¡Bien! A la que le rentaste el calzo No es mi hermana No es mi hermana ¡Chucha! Estamos preguntando a las personas si están cumpliendo sus sueños Bueno, sí, diría que así Quiero decir, me encanta viajar, así que aquí estamos, es mi mejor amigo, ¿sabes? No puedo preguntar nada más Sí Y estamos a ver Machu Picchu ¡Machu Picchu! Sí, ha sido un sueño Una de las 7 hermanas del mundo Así que, ya sabes Pero ese fue tu sueño, solo viajar? Sí, solo viajando Quiero decir, soy americana, así que no vamos a salir mucho Quiero decir, aquí, todos los que me encuentro, viaja mucho ¿Aquí? Sí Todos los que he conocido hasta ahora, es viajando por meses ¡Bien! ¿Que soy yo? ¡Yo sé que eres tú! ¡Soy tu abuelo! ¿Cómo no te dije? ¿Te enamorado? No ¿Vas a tener? No Sí, vas a tener Te voy a cantar, te voy a cantar Ve Claro Puta, ¿tú crees que vienes a este parque por las huevas? ¡Vienes por mí! ¡No! ¡Vienes a buscarme a mí! ¡Ay! ¿Por qué eras? ¿Por qué puta? ¿Tú dices cuánta gente quiere ver este encuentro? ¿No? Sí, obvio, todo el mundo Y encima, sí es con la mascarilla al revés ¡No! ¿Ya? Te lo juro ¡No! ¡Está al revés! ¡Está al revés! ¡Está bien! ¡Hola! ¿Only en inglés? Only en inglés ¿Why, why? ¿Estás americano? No ¿Entonces? ¿Qué piensas? Creo que eres... Chucky Bambino ¡Israel! 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 ¡Vamos todos! ¡Israel! ¡1, 2, 3! ¡Israel! ¡Israel! ¡Qué bonito! ¡Israel! 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 Hola, ¿cómo estás? Hermano, eres muy guapo Gracias ¿De dónde eres? ¡Venezuela! ¡Ah, sí! Bueno, ¿pareces modelo el modelo? No. ¿Eres influencer? Todavía no ¿Cómo así? ¿Qué? ¿Estás rumbo? Por ahí voy ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué haces? Only fans No, todavía no Calato No, todavía no Zunga Es un comienzo, ¿no? Sí, por algo se empieza Salomé, por favor, déjame trabajar, ¿ok? Estoy trabajando acá Ya, basta ya Ah, ya, perdón, me voy No, disculpa Salomé, chao Corta esa agua, corta esa agua ¡No! ¡Mentira, Salomé! ¿Dónde estaba? ¿Por qué? Es mi amigo israelí Sí ¿Te lo presento? Está guapo, ¿no? No Uy, mira Uy, ¿qué fue con su pie? ¿Ah? ¿Qué fue con su pie? Esa no su talla No, es army Es, este... Army Salomé, escúchame, me está defendiendo de bullies como él Me dice cachorro de la nada ¿Por qué? Por tu culpa, Salomé ¡Ay, perdón! Deja adornarme todo el tiempo Me gusta adornar ¿Puedo tomar la mascarilla? No No, no quiero que me graben, así me van a reconocer No me... Aunque no te de mucha gente, ¿no? Hola, hola sociable, ¿cómo estás? Hola, bien ¿Por qué te dicen la sociable? No sé Seguramente porque eres buena en matemáticas No 2 más 2 4 4 más 4 8 8 más 8 16 Y 16 por 45 ¡Ah! ¡Ah! Ok ¿Y en qué estás ahora? ¿Qué estás haciendo acá? Ah, me vine a encontrar con una amiga ¿Ya? Me va a entrevistar para una... Ah, ¿te va a entrevistar también? No, para un proyecto que está haciendo en la universidad Ah, nosotros también, güey A ver Sí, sí ¿Estamos preguntándole a los chicos como tú? Ya Si billetera mata persona de color Ja Eh... Sí Tú sabes, ¿no? El mito de... 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 Sospeg think ¿BROSERAMENTE? Si Pero tú es raro. Sí Ah, es de 30 dragos Saltlar antique Y ¿cómo te dices que el Perú es genial en israelí? Perú madima Perú madima Perú madima, perú Como te dices, yo amo israelíes Israelíes No, yo voy a ir israelíos ¿Qué es lo peor que te ha pasado por ser guapo? ¿Te han querido violar mujeres y hombres? Más que todo hombres, desgraciadamente. ¿Qué te hacían? Me trataban de emborrachar y violar. Sí, de frente, mano a la área. Y yo, tarjeta penal. ¿Tarjeta? Y ni siquiera iba a salvar, de frente. No, no, tarjeta de una. Qué horrible. Es que en realidad es complicado ser guapo. A mí me pasa, me pasa todo el tipo. ¿Qué, lo dudas? No, no, perfecto. ¿Se me está diciendo feo? No, no. ¿Crees que estás cumpliendo tus sueños? Sí. No, pero más entusiasta. Sí, güey. Quería comprarme un carro y me lo he comprado. Quería un enamorado recontra dotado. No puedo mentir, no puedo mentir. Vamos de nuevo, ya, ok. Escúchame, ¿crees que estás cumpliendo tus sueños? Sí. ¿Cómo así? Ay, pues tengo las mejores amigas que no quieren salir en cámara, pero aquí están. ¿Ese era tu sueño? Sí, en parte. ¡Hala! ¿Y qué más sueñas? Pues tener acá el apartamento del viaje a Dubái, una amiga que me va a pagar, ¿sabías? ¡No! ¡Sí! ¡Hala! Sí, la verdad que sí, tengo por eso unas mejores amigas acá. ¡Nola! ¿Tú tienes que...? ¿Con qué? No, me has entusiasmado. Nola, chala, 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 chesu. ¿Ya? Vamos. ¡No! ¡Yala! No, todavía no, es cuando digo nola. Ah, ya, y cuando dices no, sí. No, nada, nada. Ya. Ah, sí, vamos. ¡Oye, no te creo! Que sí. ¡Nola! ¡Yala! ¡Chala! ¡Chesu! ¡Azuu! ¡Yay! ¡Woo! ¡Yay! ¡Con todo! ¡Sí! ¡Viva las drogas! ¡No! Sí, 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 sí. Ya, va. ¡Uy, no te creo! ¡Sí! ¡Nola! ¡Yala! ¡Chala! ¡Chesu! ¡Oh! ¡Viva las drogas! ¡Sí! Mis queridos amigos, espero que hayan disfrutado esta divertidísima. entrevista, como siempre, yo soy Poli, detrás de cámaras está el gran, el único, el incomparable y el siempre sí yao fucking Ronix. Y esto fue, ¿estás cumpliendo tus sueños? No te olvides que tenemos un montón de videos para ti aquí en nuestra pantalla y que tú puedes verlos todos y, por supuesto, compartirlos, comentarlos y, sobre todo, darles mucho amor. Será hasta la siguiente oportunidad. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Nola! ¡Chala! ¡Chala! ¡Chesu! ¡Drogas! ¡Sí! ¡Alcohol! ¡También! ¡Sexo! ¡Sí! ¡Como hombres! ¡También! ¡Trios! ¡No! ¡Cuartetos! ¡Tampoco! ¡Orgías! ¡Menos! ¡Agua y desagüe! ¡Nah! ¡Ja, ja, 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 ja!